Muchacho de la cosecha Que por las manos desechas Se van secando tus brazos Como se seca el bagazo Que tu cuchillo no pele fuerte Porque en el filo anda la muerte Compañeros del rocío Por el camino del frío Con el padre caminando La angustia se va enllapando Cuando la escarcha le esté doliendo Se alzara en nombre floreciendo La madrugada ya está Adolfo Aguirre se va a pelar Su juventud en el surco Es como el alma del azúcar Y por las cañas que va cortando Su tucumán no está llorando Cuando el cansancio lo gana A eso de media mañana Al vientito que le sopla Le va soltando una cola La pena ya no se le hace tanta Si anda una samba en su garganta Y si la tarde lo alcanza Postergando su esperanza Regresa por los rastrojos Puro sudor en los ojos Changuito Aguirre Muchacho tierno Florcita helada del invierno La madrugada ya está Adolfo Aguirre Se va a pelar Su juventud en el surco Es como el alma del azúcar Y por las cañas que va cortando Su tucumán no está llorando El asigirlas del invierno Gracias por ver el video.